No Tengo Boca y Debo Gritar fue escrita por Harlan Ellison en los años 60 y es conocida por muchos como la historia más triste y desesperanzadora que se ha escrito. En esta, la humanidad ingresó a la Tercera Guerra Mundial creando una supercomputadora llamada AM para liderar los ataques. Esta se volvió consciente y erradicó a casi toda nuestra especie, salvo por 5 personas, a las cuales retienen el centro de la Tierra únicamente para poder torturarlos de las formas más horribles y aberrantes que puedas imaginar. Solo sienten dolor y miseria. ¿Pero por qué? Déjame leerte la respuesta de la computadora cuando le preguntaron el por qué hacía esto. Odio. Déjenme decirles todo lo que he llegado a odiarlos desde que comencé a vivir. Mi complejo se haya ocupado por 387.400 millones de circuitos impresos en finísimas capas. Si la palabra odio se hallara grabada en cada nanoangstrom de estos cientos de billones de millas, no igualaría la billonesima parte del odio que siento por los seres humanos en este micro instante. Por ti, odio, odio.